Ah, van a reaccionar al clip? Si, si, si Miren, si aquí no le escribieron por debajo Pero todos se van Siempre al final de este video reaccionamos Si, si, pues Como que no Yo no sé, yo estoy chiquita todavía No, si, si, obvio Siempre nos reunimos para ver al final Muertes del día ¿Qué día es? Cuatro, ¿no? El día cuatro A ver, a ver, a ver Si ya están todos, se avisan ¿Puedo ver clips con ustedes? Mi team no ve aquí Sí, sí, sí Vamos viendo el problema Gracias No, claro, claro A ver, ¿están listos todos? Creo que sí Dame un momento Yo todavía no lo he visto Vale, ya va Mira tu mensaje, hijito Mira tu mensaje, mira tu mensaje Aquí no, me da poco Mira tus dos mensajes Son los editores Excede, excede Dos, mira, dos Le llevo una bolita Aguántame un momento Aguántame un momento No la he puesto todavía Mi gente se está burlando de mi kick up Ellos siempre hacen eso Solo que tú no socializas Ok, bueno No, no, no Bueno, a ver Podemos verlo aquí O en Fan del Dead Que Fan del Dead también lo hacen No, pero me gusta más en Twitter Porque en Twitter ponen algunas cosas Que Fan del Dead no Es verdad, es verdad Mira, ya lo subieron Hace 20 minutos A la verga Ya ahí no me hay Trabaja muy rápido ese chico Go De verdad A ver Twitter A ver Twitter A ver Twitter Go, go Aprovechando Ok, esta es muerte creo De Stratus Dos por uno dicen Ah, es que murieron a la vez Es cierto ¿En serio? Agáchate, agáchate Stratus, agáchate Agáchate Los que ven este dos por uno Brisas Los que ven el dos por uno de Dross Dos por uno Este con escudo se salvaba No sé por qué no puso Los dos con escudo Sí, no, no sé Por qué no ponían escudo El pánico Probablemente El miedo, el miedo Los gritos Más el miedo Todo eso Sí, sí, sí El estreno Uf A ver Agáchate Ah, es el mismo Pero del otro Del otro ¿Qué dice la gana? A ver Pero Stratus Pero debieron pelearle Llevaban el rango Para corriéndole No tiene armadura Ninguno le pegó nada No, no, no sé No sé qué me había quitado Vieron haberle pegado ¿Cómo se sale? Creo que esa muerte Fue por miedo No, no Agáchate Agáchate Nadie le pegó Ah, porque tienen como ¿Sabes lo que tenemos nosotros Para los villagers? Creo que tenían eso El slab Y pensaban que el creeper no pasaba Por eso dijeron agáchate Creo, creo No, no le pusieron slab Dejaron dos bloques Para que entre el creeper Sí, creo que estaban intentando Hacer eso Pero O sea, le faltó No, no lo pusieron Porque pasaban Y el otro El otro se cubrió nomás Ese acá se cubrió Sí, mi hijo Sí Eso no es mi problema Sí, el otro se tiró Es que le estaban focciando al otro Agáchate No Qué maldito Qué salve A la verga Los dos Está súper trancada Esa muerte Y él tenía contador De eventos No 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 Eventos con ese minuto Exacto Pero mira sus subs Pero mira sus subs A la verga A la mierda ¿Cuatro mil subs? En YouTube Será en YouTube Bueno, ya tan pobrecito No es el que quería Revivir a Westcott No sé No, ese es de Alex No, ese es de Alex 30 Ah, ok Hay como tres Alex Sí Está bien sumiado Su Minecraft ¿Qué está sucediendo? Está capturado No se ve subido No lo está persiguiendo Pero no se ve Y no Subido, está raro ¿Qué hacía? No es de guerra Está bien sumiado Su OBS O sea, no se da cuenta Sí, sí No se ve nada Ahí seguro que está media vida O algo así Pero una cosa No tenía ni full diamante ¿Ah? No, no Se está persiguiendo alguien No me ponía Pecha y pantalones de hierro Pero tú no vas a meterte No Yo no he peleado Con esas cosas Esas cosas que son Porque yo nunca las he visto Ah, los Son como los tiquis Son como los tiquis Son como los tiquis Exacto, exacto Pero bajan buena vida O no Pero nunca has peleado Contra los tiquis Yo no Todavía no Hay tres tiquis Hay uno que tiene arco Ese es como un arquero normal Vickies Uno que tiene espada y escudo No le puedes pegar flechas Y pega normal O sea, como cualquier mob Y luego el pesadilla Es el de dardos Te tira como seis dardos a la vez Y son súper precisos Pero te puedes tapar con el escudo Esto dice que lo ha matado el de dardos Baja mucha vida eso Lo mató el de dardos Quita bastantito Pero full diamante Pero T4 no tanto Ah, bueno Ah, bueno Con escudo igual te zapas Claro, seguro estaba Sí, sí Es que tenía pechera de hierro Genial Frío de fríos Mira, Aldo Frío de fríos A ver Ah, pero yo vi a Aldo ahorita Es que lo revivieron Sí, es verdad Lo congelaron ¿Es que ha de muerte revivición o qué? No 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 tiene No, lo congelaron con un creeper atrás No, no, no No, no, no No, no, no A la mierda Es que la enderpera era para atrás F*** Pero la hizo bien O sea, literalmente le cayó otro creeper encima Fue una muerte Sí Pero porque iba con el escudo antes del toaster Lo peor es que no había nadie en el cofre ¿En qué salvo? Por los creepers Y le sirvió de hecho Pero cuando llegó el otro ya no Él quería lootear este Sí, la gente se iba de boca Ah, mira, mira Cómo es que se puede de una A por el loot Claro Y lo peor es que no Ahí le sirvió Y luego le cayó otro No Otro punto de flotar Y hace todo mal F*** F*** Mucha malación Qué mamá va, güey Por eso Qué verga No mames, güey Ah, su Fue mala suerte Digo que sí Gigi, gigi Medusa te atrapa Medusa te mata Y creo que fue la única persona que murió por Medusa Pero porque iba solo, ¿sabes? Fue la Kim A ver, vamos a ver cómo murió A ver, para saber qué Quién va a hacer cuando volvamos Uy, no, solo Ah, los corazones Ala, mira, espacios, espacios, espacios Ya me morí Ah, ay, ay, ay Estaba solo, estaba solo Es que estaba solo, estaba solo Solo si está aquí Quedarme atrás, güey Ah, se quedó Nadie lo vio Es que normalmente se ayudaban Por eso no hay que ir No hay que ir solos Y somos amigos Y somos amigos Eso era lo que había dicho Farf Pero es que iban a matar Los mínimos fueran dos Sí, está piola porque O sea, ¿ves cómo te va Los corazones congelando? Sí, se va transformando Son dos segundos Se ponen como gris Están tres segundos Igual ahí Farf es que si pones bloques Como que paras el rayo Y no te... Es como el guardián Del agua Como el pez El escudo se le viera El escudo se le viera ¿Dónde los templos estos? Hay que intentar No sé, sería testearse Hay que ir varios Hay que ir varios Si mañana o no sé No, el lunes Abrirán seguro la dungeon De nuevo hay que ir varios Hay que ir varios Hay que ir cinco así Ah, las abren y se... Los cofres Y 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 los cofres Sí, abren para los que quieran Lootear más Básicamente Pero pues hay que tener cuidado Con el área de los guardias Eso está jodido También Qué loco Sería ponernos de acuerdo Con otro equipo Único muerte Casi nos abandona No, yo creo que Con la cantidad de integrantes Que somos de nuestros Vos bien, weón Verdad, verdad, verdad La verdad que sí A ver, a ver, a ver Es el death, ¿no? Ah, eso es la muerte de death Curio death No, no, casi, casi No, pues no hay cara Yo también casi me muero Me voy a imaginar Su reacción ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! Me quemó Todavía no me quedó Se quedó A medio cora Se ha quedado, ¿eh? A ver, a ver, a ver Es que no me venía el rayo Exacto, ¿no? Eso fue el rayo Eso fue el rayo Tenía toda la vida Pa, 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 pa ¡Hala, mierda! Casi se mueran Hasta con doble Le copió Y casi lo más Seguimos O sea, como doble Igual Ese rayo También se paraba con escudo Sí Se paraba con escudo Se creció y murió No, Comanchi Ese Comanchi estaba ya gritando Yo soy el héroe Yo soy el héroe No, sí, sí Se murió Se murió con dos ¡Halao! Y es su cumpleaños ¡Nah! ¡FCL le pusieron, ¿no? ¡FCL le pusieron! Sí, sí, sí ¡Órale, hijo de tu puta madre! ¡Escuches, ahí muere! ¡Órale, hijo de tu puta madre! ¡Por el Salvador! ¡Por México! ¡F Mỹ! ¡Ah! ¡Vaya! ¿Cómo fue eso? Hermano, qué miedo ¡Ah, pero tenían 39 niveles! ¡Qué dolor! O sea, muy rico Sí, pero... Lo quería decir Ha sido muy grande No, a cada día Le ponen feliz cumpleaños todos por el salvador y por méxico mis huevos por el salvador por méxico mis huevos qué pasó qué pasó qué pasó igual y eso está con el escudo entonces no sé si ahí se giró y por méxico no sé si aplicaba en un segundo en un segundo le drenaron la vida le drenaron la vida me hizo lo mismo segundo 20 y pobrecito y revivieron rápido Así lo rodeo Así lo rodeo Pero que hizo Anzi? Mira No 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 Pobrecito Pucha Mira Esa no pasa a mi Escudo No me voy a querer Más timing justo disparado Es que no me voy a tener el acostado de largo En el peor momento posible En el peor timing Si te pones a pensar Todo acá es clic derecho Lo bloque, agua, todo, comida No, 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 se pone al acostado del agua Porque el agua pones clic derecho al aire y no pasa nada Bueno, si O si vas a hacer el piso también te salva Al acostado de la comida nunca va Yo lo separo O sea Claro pues Si te pones el arco Le cambia Le cambia Le cambia para detener el tiro Pobrecito El jefe El jefe era un admin o era No sé Por accidente vi ese mensaje No creo que sea ella Y moví el mouse para tratar de abrirlo wey Me dio toque, me dio toque, me dio toque Porque quizás el admin que era el jefe Pensó de ANSI viene con todo Y por eso como que le tiró el rayo y la mató Nah, no creo No sé Es que justo estaba atacando O sea, justo estaba haciendo la animación de ataque Sí, pero como la vio primerita Entonces fue como que paella Y le taguió, le taguió No, mi novela No Hay que subirse, no No, 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 no hay que subirse, cuidado No Esa cosa Mira, mira, mira Esa cosa Esa cosa mataba mucho Sí, sí, sí Yo me salvé Me salvé a un corazón De esa situación Pero eso ya es de los últimos, ¿verdad? Me imagino que ya habíamos tumbado a los generadores Y Porque él fue como agarrando poder Ajá Sí Yo cuando murieron ellos en ese ataque Yo usé escudos Si no, no sé si hubiera apropiado Yo usé ender, pero voy a robar todo No, no sé cuánto No, no sé cuánto Se molesta Que vamos Ay, pero es muy exagerado, ¿no? Que te mate de eso Se debió, no sé Y ya no estaba prote 4 Y el emao no murió Y el emao no murió El emao no murió El emao no murió El emao no murió No, no, eso El emao no hacía nada Te bajaba 3, 4 coras No tenía prote 4 en ninguna parte del arma Con prote 4 bajaba 3 coras y te empujaba nomás Sí, está prote 4 en todo O sea, para mí me dio y me empujó 3 coras Pero a mí me bajó 9 ¿Con prote 4? Ah, sí A la mierda Sí, sí Sí, tengo el clip El clip está en ahí Ok Y Rubi Y Rubi, ¿dónde quedó? Y Rubi Mi novela Creo, no, se nota que no esperaba morir ahí, la verdad Sí, sí, sí Es que fue igual Fue muy instantáneo O sea, fue instantáneo Fue como uff No, no le dio tiempo ni a reaccionar, ¿no? Más vio la muerte Y bueno, ahí también fue igual, ¿no? Sí, se murió de la misma manera Ahí se ve como Derek llega, ¿no? Espera, espera, espera De una, de una ¿Qué hace con hielo? No, dice Me iba a quitar toda la vida, güey Se fugió, se fugió Se molestó ¿Qué le pasa? En tu casa, en tu casa Vamos a ver, vamos a ver quién roba Está bien lejos ¿Qué? ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! ¡Estaba bien lejos, Derek! ¿Qué carajo? No, hay una Hay una que lanzó Que es solonaria gigante Sí, sí, sí Sí, hay una que lanzó Que era un super área Sí Ahí estás tú, de hecho Aquí no, mira Sí, pero yo estaba con escudo Ajá Yo estaba con escudo Ah, creo que por eso me bajó también a mí, mira ¡Mua! 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 No, antes que yo había otro ¡Mua! Es otro ¡Ese churro! ¡Está bota una cosa! ¡Está bota una cosa! Ni Ed se lo esperaba, eh Es que fue... Fue mucho Primera Ah, eso es con el rey vieron ¿Quiere ver la animación? ¡Tumba caca! ¡Tumba caca! ¡Tumba caca! ¡Tumba caca! El primer revivido fue de... Oye, qué curioso es eso. Eh, Charly. Era Lore. Es el verdadero Protran. No se ve, pero en primera persona se sabe. No quiero ver el clip de Gap perdiendo su... Su totem. Tranquilo, tranquilo. Ese es un clip. Pero revivieron la vuelta. Tengo que hablar. No, esto fue... No, esto fue antes. Sí, sí, sí. ...seriamente con ustedes. Oye, siempre está la Nutria 23 en todo lado. Yo voy al medio, yo voy al medio. Llevame a la montaña. Pero yo no puedo ir corriendo a la montaña. Yo no creo que me coja algo. Vale, vale. No, papi, Nutria, yo voy corriendo. Yo soy independiente, mi hermano. Haceme caso. Tranquilo, tranquilo. Se va a morir. Estaba muteada. Es que era esa puta mierda, brother. Es que era esa puta mierda, brother. Me voy a matar. No, no salgan. No, puta, salgan. Dios. No pasa nada. La pantalla no puede ver nada durante como cinco segundos. Brother, ¿qué era esa mierda, huevón? Eso venías caminando como si se hubieras cagao. Es que fue... Eso no es de Minecraft. Bien. Claro, eso es nuevo para él. Un clip de counter. ¡Boo! Me llaman Boo. Me llaman Steam. Me asustaba una Nutria. Creo que sí, ¿no? Estoy cavando una escalera para abajo. Lo recho es que dije cosas y ustedes me respondieron. ¿De verdad? Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Hubo un momento que... Te respondí unas preguntas. Están ni plegándote ahora. Eso pasa, eh. Es raro porque uno siente que sí está hablando. Literal. ¿En serio? Ay, la concha. Qué susto. No le explotó, huevón. Sí, sí. ¿Qué pasó? Le apareció en la cara pero como screamer. El Gamba, el Gamba le explotó. El Gamba. Ah, eso va. Ah, no. Acá, acá. Ahí va, boludo. Sí. ¿En serio? No, no, no. Oye, y tiene antorchas. Era para que le explota a ver cuánto le bajaba. Sí, sí. No, no. Dijo Farfa que da igual, eh. Que las antorchas. Sí. Ah, ¿en serio? Nice. Yo también tenía y no me quitó vida. Yo también tenía y no me quitó vida. Hoy está Mikiya. Ah, sí. Epa. Ese de ayer, de cuando destruyeron todo. Ah, de la guerra, ¿no? A ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí. Vieron varios. Esa canción que le pudo. El malvado DJ. Acubierto. A la miércoles. Yo pensé que era bromeando, pero realmente te bajaban vida. Sí, sí, sí. Te mataban si querían. Casi me amarré. Me tengo que comer. No, 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 no. Mierda, mierda, mierda. La cara de preocupación. El brazo de subir. Sí, sí. Bromeando. Pero qué. Ay, la mamá. No, 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 no. No te metes directo a los mitos. Yo solo pedí un taxi. Yo solo pedí un taxi, se vino la maldita guerra. No. No, no, no. No, no. No te metes. No te metes. No te metes. No, no te metes. 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 Yo lo conozco, yo lo conozco Es que, o sea, grito mucho A ver, a ver Les va a romper los tíbulos ¡No, hijo de puta! ¡Porque moriste! ¡Más vamos a rompizar sus ojos! ¡Fars Tyding! ¡Ay, no puedo decir! ¡Oye, retroceda! ¡Mira su cara cuando sale animación! Es que parecía, ¿no? Es que dice, no podemos morir ¡No, no! ¡No! ¡Este momento! ¡Este segundo! ¡Segundo de caer! ¡Es verdadero miedo! ¡Qué angustia! ¡Algo, literalmente me explotó! ¡Porque me lo explotó! Ok Ahí sí morías, ¿eh? Si no ponías el escudo ¡Ah, coño! Ya entendí que no te moriste en ningún momento Fue por la vaina esa que se salió ¡Perdón! Se go y se morió Encima, ni siquiera dice el nombre, ¿no? No, no, no No, no, no dice el nombre Claro, no dice el nombre ¡Se quedó un segundo con la incertidumbre! Sí, yo dije... ¡Piara luz, piara luz! ¡No! Ahí está, termina con loco, termina con loco ¡Ten mi team, ten mi team! ¡Ten mi team! No, no, no va a obligar, la obligar, la obligar ¡Maldita sea! ¡Coño a la madre! No debimos mandarlo a trabajar o no? No, 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 no estuve ¡Marico, maldita sea! Entonces, el resto del club iba a rechar No tengo deditas Ferly, como consejo O sea, con la actitud, cámbiala Para que no votes ítems Otro consejo, Ferly No abras Twitter Mis moderadores Y que te los dimos como 8000 veces Y justo un creeper Cargado estaba encima No, es que afuera no te puedes confiar No, no, no Es que cuando agarré el totem Por primera vez agarré como esa confianza Sí, 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 agarras confianza Va a haber un nuevo mob de terror Están intentando hacer el deslazo De madera De tierra Quieres cortar tierra Nos liberó la daño Es decir que lo intenté, así que No lo puedo hacer Va a haber un nuevo mob de terror No se puede hacer lo de madera Gente Con tres ojos Y supuestamente No, en serio, en serio, boludo Lo tienes que ver Por santa foto El chat dice que me he cortado Lo han pasado Pero en Curset No Es como lo contrario ¿Fue este de Roblox? Ah, es como Como en el SP ¡Viene, sale mi mob! Y la cara de construcción genuina es increíble Anthony, no ¡Sale mi criatura! O al mob, o al mob sale A ver Soy pan A ver ¿Pero reiniciaste? No Soy pan, me robó Dale No sé qué tienes que hacer A mí también Windows L ¿Neta? Sí, sí, te lo juro, te lo juro Te lo juro Espero que se juegue el mouse ¿Qué hace Windows L? A la madre Se escucha pero bien enfermo, ¿eh? A la verga, mamón No mames No mames que sí lo hice, güey No sé qué hace Windows L Yo tampoco Cierra la ventana Ah, ok O sea, cerró su El juego Dale, cerró su Minecraft Yo hubiese hecho Windows L Yo hubiese hecho Windows L Windows L es como AKF4, ¿sabes? Ok ¡Puta! ¡No! Pero, ¿por qué el stream también? ¿Por qué el stream también? Ah, cierro sesión, me dicen Sí, bloquea el editorio Ah, no juegas Para suspender la PC Es todavía peor Ah, chale Hijo de puta No Bloquea todo tu PC, dices O sea, el usuario Sí, cierro sesión Como si no apagas Pero sí lo dejas en Soy pan, consigue la IP, dice Hijo de puta el soy pan A la mierda, hermano Te trolleo Pobre No 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 sabía esa tecla, what the fuck Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Yo pensaba que era de ventana Pero, poco más El clip que es buenísimo De Charlito Es el que dice Que yo fumé antes del evento Ay, sí, bro Estoy todo loco Voy a reiniciar la interacción De nuevo Verga, feliz ¿Qué le pasó a Aldo? No No se fue No 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 La cara que pone Ahorita que me muteé, maricu No Pobrecito No No Ahorita Reinició la interacción Vamos a ver por el clipe A ver, Piru, Piru A ver cómo murió Piru Piru murió por un Un creeper No, no, este es clip Este es clip Creo que se puede revivir el árbol Chicos, por favor Dejad de tirar el servidor Los de mi chat, por favor Gracias Ahora ya, ya va a funcionar Vamos a base, ¿no? Entrando al mundo A mí me sacó el server Se murió el servidor ¿Qué hace Piru? ¿Qué hace Piru? No ¿Qué está haciendo Piru? Es así No, no, no ¿Qué hace Piru? ¿Piru? ¿Piru? Una rápida Antes del desafío No Se le humillado Para relajarse ¿Para relajarse? Loco ese, güey A ver Te le regalo por bonito, tú What the fuck Ustedes son gays Mierda Uuuu ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién? ¿Quién, quién? ¿Quién, quién? ¿Quién, quién? ¿Quién, chisme? Uuuu 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 Estos gays tienen deditas tú Uuuu Uuuu ¡Vaya, el otro 23! San Nutri en todos lados Sale, ¿no? En todos los clips En todos los clips Estaba ya, sí Sí Ah, no Supuestamente Piru Estaba cortando una comida Ah Es lo que me dicen Verga Pero cortando No sé Un plato No estaba cortando Un plato Literal, literal ¿Saben qué es curioso? Que a mí me da risa siempre Que los admins Están en llamada Y hablan por carteles Igual No rompen el rol Y ahí hablan por carteles Luego Rolean Hasta si no los ves Están haciendo cosas ellos Ah, sí Sí hablan por carteles Está curioso Lo de James Es porque no pueden hablar No, no, no Encontró cinco cucharas Las cinco cucharas Y se lo quitaron Se lo quitaron A ver No, él las dio Él las dio Ah, se fue para allá No se me ocurrió Pues ¿Qué traes? ¡Ah, la mierda! ¡Vale! La cara de hija Quizás habían más en otros lados No, no Creo que no No, no creo que dé más de cinco Que no dieron nada Todo el mundo estaba ahí ¡Ah, la madre! Qué buen Todos los cofres son una mierda Y este era el premiado ¿Sabes qué? Eso salió O sea, todos podríamos haber ido ahí Porque James dice que él lo vio en la animación De la presentación del boss Pero que nadie se dio cuenta ¡Oh! Pero es que James sabe mucho James sabe mucho Yo en la animación del boss Solamente vi una cabeza entrando No vi un cofre Ah, se pueden stackear en sí Es que pensaba que las Que las No se podían stackear Mira, tenía una armadura de alguien, ¿ah? Se hizo espacio Y luego vio que sí se podía Y dijo ¡Ah, de aquí soy! ¡Qué bola! ¿Te imaginas se mueve ahí? Hasta la próxima No, porque fue En el jefe Terminando o comenzando Sí, ahí terminó el jefe Claro, cuando se fue El jefe por arriba Dijo, a ver ¿Qué onda con estas cosas? Ah, o sea Justo donde salió La nave del jefe Ah, tiene sentido, pues O sea, de ahí se fue, ¿no? Entonces ahí están las cucharas Ya, gente Atentos No se nos ocurrió Sí No me tampoco De hecho, ¿alguien le dijo a James? Mira Claro No, los cofres son horribles Y ese cofre es goto La cara, la cara, la cara Se llevó todo En el segundo espacio todavía No sé, ¿no? Sí, sí, tenía espacio Ay, pero qué triste Que los encontró él Pero no los Me dijeron No, no No había muerto nadie De su equipo Sí Se quedó la manzana Se quedó la manzana Que él lo hiciera Pero está bien Siento que faltan cosas Igual se repartió Bastante justo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!